desde marchena sevilla andalucía nuevo vídeo variado de los que estamos trayendo últimamente aquí en nuestro canal de incubadoras caseras hoy vamos a tener tres temas vamos a ver vamos a analizar como siempre una de vuestras incubadoras caseras vamos a ver también el tema de las criadoras para pollitos que se centra mucho el tema y en vuestras preguntas y también vamos a conocer hoy una rapaz que estaba presente en la pasada edición del campeonato de españa de cetrería en osuna y retomamos de nuevo el tema de las rapaces porque dentro de poco a primeros de diciembre habrá una nueva edición del campeonato de españa de cetrería en esta vecina localidad vamos a comenzar primero por la incubadora la analizamos nos dejáis vuestro comentario diciéndonos en qué se puede fallar o en qué se puede mejorar y comenzamos a partir de aquí nuestro vídeo y aquí tenemos la incubadora de la que estamos hablando en su puerta abierta con el termostato digital y con ese temporizador o timer de pestañas un cuarto de hora cada vez que se baja una de esas pestañas y ya dentro en el interior pues ahí va ese cable por la parte de atrás que bien puede ser de una sonda ya vemos que nuestro compañero no le ha ido nada mal porque tiene una serie de pollitos en la base de esta incubadora algunos metidos ahí en una redecilla imagino que será porque los tiene clasificados de diferentes especies para que no se le junten y después se confunda y hay todavía huevos en esas bandejas de volteo es una incubadora como veis con una triple bandeja de volteo automático tiene por lo tanto bastante capacidad y en la parte de arriba encima de esa chapa que veis pues imagino que estará todo el dispositivo de lo que es la resistencia a ventiladores y demás o en vez de resistencias bombillas vamos a repetir la imagen de nuevo para poder seguir comentando esta incubadora lo que a mí me despista un poco es esa bombilla que tiene en la parte de abajo en un rincón a la altura de donde están los pollitos en esa parte de nacedoras que posiblemente sea para compensar un poquito la temperatura porque quizás ahí no llegue para mantener la temperatura que hay en todo el habitante si os decimos la verdad yo no soy partidario de poner esa chapa entre medio de las bandejas de volteos y el sistema de temperatura porque creo que perjudica una buena circulación del aire en la imagen no se aprecia bien ha sido de paso pero también creo que tiene la bandeja de agua justo encima de esa chapa ahí encima de la chapa que veis ahí en la parte superior de la bandeja yo soy más partidario de ponerlo en la parte de abajo porque la humedad una vez que se llega al tope de humedad que podamos conseguir con el sistema que hayamos hecho ya no va a variar si tienes otros consejos que dar ahora es el momento nos gustaría que nos dejara vuestro comentario a pie de vídeo diciéndole al compañero cómo podemos mejorar esa incubadora casera que nos ha servido en el día de hoy demuestra y también por supuesto que si quieres enviar la tuya puedes hacerlo a nuestro correo electrónico a antonio incubadoras arroba gmail.com que no sólo podemos aprender sino que también entre todos podemos ayudar a mejorar estos vídeos de imágenes de vuestras incubadoras caseras también quiero deciros que hace poco pusimos en marcha nuestro segundo canal lo hemos llamado hecho en casa hecho aquí en marchena donde daremos adelantos os indicaremos los nuevos proyectos que tenemos pensado hacer para este nuestro canal de incubadoras caseras y muchas cosas más lo haremos a estilo de blog donde para no entretenernos en este canal principal veremos muchas más cositas en este segundo canal aquí arriba tienes el enlace podéis picar ahí podéis echar un vistazo estamos comenzando por supuesto y desde aquí os animamos a que os suscribáis a este nuevo canal donde ya digo contaremos cosas diferentes nos pararemos más detenidamente en otras cosas que aquí en este no haremos dicho esto vamos ahora con el siguiente apartado vamos a hablar de las criadoras de pollitos y vamos a daros algunos consejos para que sacáis adelante vuestros pollitos porque si importante es tener una incubadora que nos permita tener buenos resultados de nacimientos evidentemente después con esos pollitos algo tendremos que hacer y veréis es más fácil de lo que parece buena alimentación que no le falte el agua y sobre todo temperatura una buena temperatura fijaros por ejemplo en esta criadora que está hecha pues sin tapa con ladrillos con una barra de hierro cruzada y ahí la bombilla o por ejemplo esta otra que estáis viendo donde está en un cajón de plástico hay más cantidad de pollitos con sus bebederos sus comederos exactamente igual que diferencia por ejemplo en este caso una de la otra pues hemos dejado congelada la imagen y esta segunda que hemos visto esta que tenéis aquí en pantalla pues es más cerrada es más hermética mantiene mejor la temperatura y viene mucho mejor por ejemplo para el invierno que la temperatura exterior es mucho más baja y va a afectar desde luego muchísimo más a nuestros pollitos por eso tenemos que tener la mayor concentración de calor posible en el habitáculo en cambio esta otra que no tiene tapa que es de ladrillo bastante alta para que no se salgan los pollitos pues vale perfectamente para verano porque ya la temperatura exterior es suficientemente alta como para que sufran los pollitos entonces rápidamente los podremos sacar y ponerlos en el exterior ojo porque aquí por ejemplo hablamos de nuestra zona hay que tener mucho cuidado con estos dispositivos porque una rata se puede colar y desde luego nos acaba con todos los pollitos ahí hemos visto nuestras criadoras para pollitos que no tienen mayor historia simplemente mantener esos principios básicos de buena temperatura comida y por supuesto agua para todas las especies es lo que debemos cuidar para el bienestar de nuestros animales para que se críen lo mejor posible en esa primera etapa una etapa muy importante porque a partir de ahí va a depender que se críen sanos y fuertes nuestras especies dependiendo para el uso que vayamos a darle de adultos y por último ya que está a la vuelta de la esquina en el próximo puente de diciembre a principios del mes de diciembre otro campeonato más de españa de cetrería intentaremos estar allí como llevamos haciéndolo desde hace unos años para atrás y te traeremos algunos vídeos casi seguro si no pasa nada raro hoy vamos a ver una de estas especies una de estas rapaces que pudimos ver allí en osuna concretamente un híbrido ya sabéis que en cetrería los híbridos están a la orden del día y nos vamos a quedar con una especie que denominan como perjan es un híbrido entre el halcón peregrino y el cernícalo yankee pues nada lo dicho imágenes en el campeonato de españa pasado de cetrería celebrado en la localidad de osuna nos llamaba la atención esta pequeña rapaz y después ya hablando preguntando y demás pues descubrimos que era un híbrido se abrirán muchas especies rapaces en estos de la cetrería y en este caso pues este perjan un híbrido de halcón peregrino y cernícalo yankee del cernícalo americano una vez que une la mayor parte de las cualidades de estas dos rapaces del halcón peregrino que podemos contar de sus picados de sus velocidades y demás y de el cernícalo yankee con ese pequeño tamaño pues bueno la habilidad que tiene la rapidez y los reflejos que posee ya digo una de las muchas especies que vimos allí ya sabéis que poquito a poco también introducimos un pequeño apartado de cetrería y hoy prácticamente las imágenes de esta pequeña rapaz nos sirven para despedir casi el vídeo de hoy el cernícalo el cernícalo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.